Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naila Lozada y soy entrenadora. Me han pedido muchísimo un video para bajar los rollitos que se forman aquí atrás, en la parte posterior de la cintura. Esos rollitos de la espalda baja son muy complicados de bajar. Primero que nada les quiero explicar, no voy a hablar mucho de antemano, solamente quiero hacer como introducción una aclaratoria, que es para bajar esta zona tan problemática es muy necesario cuidar la dieta. Por lo general esta zona es la última en bajar, hay muchas personas que ya están delgaditas, que ya están en forma y sin embargo estos rollitos persisten. Es una zona problemática y esto se debe a que es de la espalda el área que menos movemos quizá. Nunca hacemos movimientos así como este y esos son realmente los movimientos que bajan esos rollitos. Me he recorrido por algunos videos de youtube y veo que recomiendan mucho los ejercicios que son rotatorios, abdominales, planchas, en fin, todo eso no ayuda. Eso trabaja, son buenos ejercicios pero para otras áreas. Para trabajar el área de aquí de espalda baja y los costados son otros ejercicios que son específicamente para ese sector. Son pocos los ejercicios que se pueden hacer para esa área pero sin embargo sí los hay y funcionan a la perfección. Les dejo aquí unas imágenes como estaba yo hace unos meses, subida de peso como todos en esas crisis, en esas pandemias y bueno y ya hace poco yo retomé el ejercicio y la dieta. Respecto a dieta, si necesitan dieta para perder peso, el peso que sea, así sea 3 kilos, sea 30 kilos, lo que sea. Yo tengo unas dietas muy buenas, les voy a dejar los links. La dieta de las 4 comidas, la dieta cero carbohidratos, la dieta de las 4 manzanas, cualquiera de esas dietas les puede ayudar fenomenal. Les dejo los links abajo. Ahora sí, siguiendo con el vídeo, les voy a mostrar qué ejercicios sí trabajan esta zona. Ejercicio 1. Torsiones con palo. Para este ejercicio necesitarás un palito de escoba. Te paras firmemente con el palo atrás de tu cabeza y realizas torsiones haciendo presión en la zona que queremos trabajar. Primero trabajaremos el un lado y luego el otro. A tener en cuenta que no es un giro normal. La dirección de la torsión va hacia abajo, presionando con fuerza en el momento que estemos atrás. Realiza 20 repeticiones de cada lado. Ejercicio 2. Inclinaciones con giro. Este ejercicio tiene la misma idea del primer ejercicio, pero le añadimos la inclinación para quemar aún más grasa en esa área. Este movimiento lo vamos a hacer alternando. Una derecha, una izquierda. Mucha atención en no encorvar la espalda. Esta deberá estar recta todo el tiempo. Realiza 30 repeticiones, es decir, 15 a cada lado. Y por último ejercicio 3. Extensión de lumbares. Aquí nos recostamos boca abajo y fijamos los pies al piso. Con el pecho levantado lo más que puedan, deslizamos las manos por las piernas hacia abajo, lo más que puedan para que la contracción sea mayor. Lo importante tener fijos los pies para dedicar toda la atención a la zona que trabajamos. Este ejercicio es excelente. Cuando lo hagan van a sentir de inmediato que trabajan exactamente la parte que quieren trabajar. Realizamos 30 repeticiones, es decir, 15 a cada lado. Repetir toda esta rutina 3-4 veces en una sola sesión. La puedes realizar pasando un día y aumentar las repeticiones conforme vayas avanzando. Y bien amigos y amigas, ya saben si les ha gustado, apóyanme con un like y suscríbanse a mi canal. Chao, chao.